¿Alguna vez has sido traicionado por un amigo? ¿Está presente? ¿No lo ves? ¿Te habla? ¿Lo oyes? ¿Te toca? ¿Lo sientes? ¿Está ahí? ¿Sabes quién es? Hoy te voy a presentar un amigo que nunca te va a traicionar. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María a todos los que nos están escuchando. Este es un nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre el amigo que nunca falla. Ese amigo que lo tenemos siempre y nunca nos falla. Muchas veces nosotros le fallamos a él, pero él nunca nos falla a nosotros. Pero antes de empezar este tema, quería presentarles. Aquí tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos con nosotros al hermano Nicolás Forero y el hermano Esteban Tahuada. Los dos son los encargados de toda la pastoral familiar. Todas las visitas a los hogares de las familias que se inscriben a las visitas de los Caballeros de la Virgen. Y también son encargados del apostolado juvenil. Toda la catequesis, la formación juvenil. Entonces, pues ellos dos son los invitados de hoy por tener mucha experiencia con el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, bienvenidos. Hola María, señor Alfonso. Muchas gracias, señor Nicolás. Una alegría estar aquí con ustedes, con todos los oyentes de este programa, de este podcast, conversando con los Caballeros de la Virgen. Y bueno, no sé si la preparación sea suficiente, pero por lo menos sí esperamos que la gracia asista mucho a esto que vamos a hablar. Y bueno, sea para beneficio a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, señor Alfonso, por esta invitación. Nos sentimos honrados y muy alegres de estar aquí, porque es un tema que hace mucho bien a las almas. Cuando nosotros lo recibimos, lo recibimos aquí en la comunidad y sobre todo nuestro fundador, nos hizo muchísimo bien al alma. Y sabemos que transmitiendo eso, ciertamente va a hacer mucho bien al alma de las personas que asistan lo que vamos a hablar aquí. Ah, bueno, fenomenal. Vale la pena decir que el tema de hoy, igual que la vez pasada, fue pedido. Algunas personas que nos siguen y tal, tienen dudas, quieren, nos sugieren los temas. Y en el caso de hoy, bueno, la señora Sonia, que un saludo pues también muy especial para ella. La señora Sonia nos pidió, decir, mire, por favor, yo quiero que hablen sobre los ángeles. Los ángeles de la guarda y tal. Y pues claro, es un tema especialísimo y súper importante, súper importante. Y mire, cuando las personas piden, entra una gracia especial. ¿Por qué? Porque la gracia actúa también a través de las personas. Entonces, como que Dios ilumina a esas personas. Yo quiero saber al respecto de esto, yo quiero saber al respecto de esto otro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Entonces, bueno, sabemos que este podcast va a estar amparado desde el cielo plenamente. Claro que sí, exactamente. Fenomenal. Y de paso, aprovechamos para pedir a todas las personas que comenten, escriban, pidan sus temas, aprovechen y también difundan. Porque muchas personas están beneficiando. Hemos recibido muchas repercusiones. Muchas personas que sienten esos beneficios y comienzan a cambiar de vida, comienzan a mejorar su vida. Pues por eso. Entonces, si usted quiere también hacer apostolado, pues ayuda a transmitirlo y comparta, ¿no? Compártame en los podcasts. Pero bueno, el tema de hoy, el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, hermano Nicolás? El tema de hoy es un tema que nos toca a todos muy de cerca. Usted dijo al inicio, el amigo que nunca falla. Y bueno, amigos, nosotros tenemos muchos en la vida. Bueno, de hecho, muchos no. Amigos son pocos. Amigos, amigos. Exactamente. Y amigo que nunca falla, no sé si... Es difícil, ¿no? Difícil porque la naturaleza humana falla. Es normal. La naturaleza humana tiene dificultades. Pero este amigo aquí no es de naturaleza humana. Es de una naturaleza superior, es de la naturaleza angélica. Y es al respecto de los ángeles de la guardia. Fenomenal. Impresionante. La escritura dice, el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Ahora, uno no lo encuentra a él. Él ya viene por sí. O sea, Dios lo creó en función de nosotros. Entonces, o sea, ya uno tiene un tesoro y muchas veces uno no lo aprovecha. Tiene ese tesoro, esa persona que está allá al lado. Uno muchas veces se siente solo. ¿Cuántas personas que hoy en día sufren de tristezas, de depresiones? Se sienten solas, abatidas. Necesitan un amigo, lo tienen al lado y no acuden a él. Qué triste, ¿no? Y es un amigo que está dispuesto a hacer todo por nosotros. Y no solo está dispuesto, está ávido de entrar en contacto con nosotros. La humanidad, lo que decía el hermano Alfonso, la humanidad sufre de muchos problemas. El famoso estrés, las depresiones, las tensiones, las preocupaciones, etc. Y por causa de todo ello, nos olvidamos que existen realidades superiores ajenas a lo que estamos viendo. No ajenas, pero que no las vemos con nuestros ojos. Y al contrario, no son ajenas. Están muy imbrincadas en lo que hacemos en nuestro día a día. O sea, cuántas veces, cuántas veces el ángel de la guarda no nos dice infinidad de cosas y nosotros indiferentemente pasamos por alto todo aquello que él nos dice. Exactamente. Y no es una cuestión solo para los grandes santos y místicos. Vamos a ver al final un poco de ellos también. Sí, claro. De personas que hablaban con los ángeles de la guarda, pero cualquier persona puede hacerlo. Es algo cotidiano del día a día, ¿no? Todo ser humano lo tiene. O sea, depende de la persona también querer entrar en contacto. Pero bueno, la persona que entra de ceros y listo, se conectó, recibió la invitación, vio y dice, bueno, los ángeles de la guarda, pero ¿y qué es un ángel? O sea... Es una buena pregunta. Sí, empezamos por decir desde el inicio. Sí, claro. Porque sabemos mucho de ellos y nada a su vez. Exactamente. Uno muchas veces queda con una idea medio distinta, ¿no? De que es un ángel, un ser por allá lejos, un ser por allá lejano. Para los niños. Exactamente. El ángel de la guarda se queda en los niños. Se queda en los niños. Se le reza cuando niño, pero resulta que es para la vida entera. Porque es para nuestra salvación. Exactamente. Y no son una especie de criaturas muy piadosas que están en el cielo sonriendo, tocando arpa eternamente. Exactamente, ¿no? Una nubecita. Una nubecita, como a veces se los figura, ¿no? Sí, se les representa. Una especie de bebecito en una nube gordito. Eso no es un ángel. Eso no es un ángel. No, ese ángel no me cuida aún. No, ahí... Salió un demonio y se asusta. Exactamente, sí, un bebecito con un arpa, sí. Me va a cuidar, no, Dios mío. Pero bueno, los ángeles, los ángeles... Uno reza en el credo, en el credo, el que llaman el credo largo. Uno dice, creo en Dios para de todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. O sea, si uno reza el credo, está afirmando que uno cree en los ángeles. Ya, de entrada. Y también vamos a ver en la Biblia lo que dice San Gregorio. Desde el inicio hasta el fin, casi que en cada página se ven los ángeles. Desde el Génesis, Abraham, Daniel, la anunciación de Nuestra Señora, los ángeles que servían a Nuestro Señor, el ángel que lo construyó en el huerto, en el apocalipsis, las trompetas de los ángeles, los siete ángeles de las siete iglesias. De inicio al fin, están los ángeles presentes. ¿Qué son los ángeles? Son seres que son puro espíritu, creados por Dios, para servirlo, servirlo a Él. Y también con misiones que intervienen en la historia y en la naturaleza también. Interesante. Ellos fueron creados antes que los hombres, ¿no? Antes que los hombres. ¿Y la creación de ellos dónde figura? Porque, pues, si fueron creados antes, ¿dónde están? Es interesante. Es una buena pregunta. De hecho, cuando nosotros vemos la creación del mundo, en el Génesis, los primeros capítulos del Génesis, nosotros vemos que el primer día Dios creó la luz, ¿sí? Y después, en el cuarto día, dice que Dios creó el sol. O sea, Dios creó la luz dos veces. Dios creó la luz dos veces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que emite la luz? Bueno, la luz para nuestro planeta, para nosotros, la emite el sol. Entonces, hay muchos santos que dicen, entre ellos San Juan Bosco, que en el primer día de la creación, esa luz que Dios creó fueron los ángeles. Y, de hecho, dice, Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. Esa gran batalla que se le llama el prelim magnum, que fue cuando Dios separó a los ángeles buenos de los ángeles malos. Y los ángeles buenos quedaron en el cielo, y los ángeles malos quedaron en el infierno. Exactamente. O sea, que las primeras criaturas que salieron de las manos de Dios fueron los ángeles. Exactamente. En el primer día de la creación. Exactamente. Bueno, ahí tenemos los ángeles. Los ángeles existen, listo, existen, pero... Y los ángeles de la guarda. O sea, ¿cuándo un ángel es ángel de la guarda? ¿O por qué es ángel de la guarda? ¿Y por qué no es un ángel? O sea, en las diferencias, eso, ¿quién lo hace? Ellos toman su turno. No, porque uno escucha... Se escucha, ¿no? En los coros angélicos. Exactamente. Entonces, querubines, serafines, tronos, principados, potestades, etcétera. ¿Y el ángel de la guarda qué es entonces? Es uno de ellos que le dijeron, bueno, tú serás ángel de la guarda de fulano de tal que acaba de nacer. Y antes estaba haciendo otra cosa y va cambiando de función, como el hombre. Nosotros vamos cambiando de funciones. A la medida que se necesite. Ahorita estamos grabando un podcast. Después estaremos haciendo una visita. Después estaremos en otra cosa. O sea, cocinando, después sí. Pero no. ¿Cómo es con un ángel? O sea, ¿cómo se da esa...? O sea, ¿cuándo un ángel de la guarda se vuelve ángel de la guarda y por qué? O, bueno, antes de... ¿Para qué existen los ángeles de la guarda? Es una muy buena pregunta, ¿por qué? Claro. Bueno, los ángeles de la guarda, como su nombre lo dice, son... Fueron creados por Dios y Dios les dio la misión de custodiar a los hombres. ¿Sí? Dios les dio esa misión. Y, bueno, ¿en qué momento es que ellos empiezan a ejercer esa misión? Pero ahí viene la pregunta que yo les hago. O sea, no es que Dios les dio la misión en determinado momento. No. O sea, fue que Dios, en su mente divina, ya había pensado en toda la creación. Y todo el plano de la creación siempre estuvo en Dios. Por eso nuestra señora también siempre estuvo... En la mente de Dios. En la mente de Dios. Claro. Sí. Y los hombres, los ángeles. Y cuando Dios pensó en un hombre, antes de crearlo. Si podríamos pensarlo así, porque para Dios no hay tiempo. Dios no tiene tiempo. Cuando Dios pensó en un hombre, él inmediatamente ya pensó en su ángel de la guarda, en su ángel custodio. Y ya como que lo configuró, lo hizo en función de esa persona que le iba a crear. Por lo tanto, el ángel de la guarda fue creado única y exclusivamente para aquella persona. Sabemos que cada ángel agota su naturaleza. Por lo tanto, un ángel de la guarda, al ser creado, agota en sí toda su capacidad de protegernos. Y no proteger a varios. O proteger a este o a aquel. No. Proteger a ese uno. Que soy yo. O sea, Dios creó mi ángel de la guarda en función mía. Él fue creado en función mía, para mí. Ahí sí se puede aplicar que fue creado el uno para el otro. Ahí sí, exactamente. Claro. Propiamente. En función de. Dios lo crea para, y solamente para usted. No es que, listo, cuando la persona muere, entonces llega Dios y dice, bueno, listo, se murió, entonces ahora cuida a aquel. No. No. Y por eso el ángel, no sé, una persona que nació en el 2022, los bebés que están naciendo por estas épocas. Su ángel de la guarda tuvo que esperar 2022 años, más el tiempo del Antiguo Testamento. Todo este tiempo, él estuvo como que en una santa espera, como que con ansias. De santa ansiedad. De santa ansiedad. Pero no solo en santa ansiedad, él también prepara la venida de esa persona. Claro, exactamente. Porque la venida no está al mundo. Es preparada. Es preparada. Nosotros no vinimos así de la nada. Vinimos de la nada y después morimos. No. Nuestra venida es preparada porque todos tenemos una misión muy importante en la historia y para poder verdaderamente cumplir el plan de Dios, el plan que Dios tiene cuando hizo la creación. Impresionante. Por ejemplo, San Gabriel, que San Gabriel es el, varios teólogos lo comentan, incluso Monseñor Rom, en su libro sobre Nuestra Señora. Él dice que San Gabriel era el ángel, es el ángel de la guardia de Nuestra Señora, ¿sí? Y él estaba esperando ese momento de la anunciación para tener ese contacto con ella de forma especial. Antes, entonces, ¿a Gabriel qué hacía? Pues él preparaba toda aquella misión que Nuestra Señora iba a tener en la historia. Él preparaba la venida del Mesías. Él preparaba a los profetas. Seguramente preparó a los padres de San Juan, Bautista, al profeta Simeón, a los que cuidaban a Nuestra Señora, a los que cuidaban a San Joaquín y Santa Ana, etcétera. O sea, preparó todo. Él iba preparando, exactamente. Todo estaba esperando a que llegase Nuestra Señora para poderla custodiar. O sea, no es claro, es específicamente a la persona, pero también de la misión de la persona. Exactamente. Y por eso esa importancia del ángel, ¿no? De hecho, eso lo vamos a comentar un poco más adelante, la persona no solo tiene un ángel de la guarda, tiene un ángel de la guarda específico para sí, para la persona, pero también puede tener varios ángeles de la guarda, de una misión, de un cargo que la persona tiene. Entonces, por ejemplo, bueno, ya entramos aquí, pero el sumo pontífice, el sumo pontífice tiene un ángel de la guarda específico que le auxilia a él para cumplir esa misión. Impresionante. Entonces, ese ángel también preparará el cumplimiento de la misión antes de que la persona asuma esa misión, ciertamente después para que su misión continúe. Y es bonito porque, porque eso abre mucho nuestros horizontes sobrenaturales y los horizontes para tener relación, relacionamiento con esos ángeles. Claro. Y es, bueno, es, es, es un poquito fuera del tema, algo paralelo, pero también le da mucho motivo. Hay muchas personas que sufren de depresión porque creen que no, no hacen nada en la vida y viene aquí. Justamente esto nos muestra que todo el mundo tiene una misión en la vida. No viene al mundo por acaso. Mucha gente es que, muchas personas que sufren de depresiones, pero dicen, ah, no, yo soy uno más en medio de una multitud, una ciudad de 10 millones de habitantes y estoy, yo soy una pulguita y Dios, o sea, Dios para qué se va a fijar en mí. Y hay gente tan más superior, gente tan importante, gente con tantas capacidades, gente tan virtuosa. Y yo, pecador, con problemas, tengo problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas, problemas, etcétera, etcétera, problemas. Yo soy uno más. Yo soy uno más y no. Pues mire, Dios lo amó tanto que Dios creó un ser solo para usted. Exactamente. Dios creó un ángel que superara a usted para ayudarle a usted. O sea, ya eso ya es, es un estímulo para continuar, seguir adelante, no? No, y ese ejemplo bonito, ya que el hermano Alfonso entra en este tema, es bonito, fíjurese, es un vitral. Aquí en la iglesia de los caballeros tenemos un rosetón bellísimo. De hecho, ayer me encontré con una niña pequeña y dos niñas y una más grandecita que están mirando el rosetón y preguntando, uy, qué significa esa M? Porque hay una M con una corona y tal. Y uno dice, claro, la parte más linda del rosetón, la parte más importante es la M. Pero cada vidriecito que está ubicado en el rosetón es importantísimo. Claro, cumple su misión. Figúrese usted que no esté. Exactamente. Ahí las atenciones. O sea, a donde no está el vidriecito. Está todo el rosetón lindísimo y hay uno que está roto o no está o es negro. Ese vidrio que es bellísimo y que embellece todo el rosetón es cada persona. Exactamente. Y ahí no es una misión importante. Claro que lo es, porque complementa toda la belleza. Quítelo y verás a ver qué pasa, ¿no? Hace falta que nosotros abramos los ojos a ese panorama sobrenatural para que nosotros verdaderamente esos problemas, esos problemas se arreglen. Esos problemas de confianza, de saberse que es amado por Dios, de saberse que es importante porque todos somos importantes. Abrir los ojos a ese panorama sobrenatural es súper importante. Impresionante. Bueno, ahora sí, de vuelta, de vuelta a nuestro tema. La existencia de los ángeles. Es que eso es muy impresionante y ahí vale la pena decirlo porque mucha gente no lo tiene presente. Pero bueno, volviendo a nuestros, a nuestro tema, nuestros ángeles. Antes de volver, esto es para que se den cuenta que la existencia del mundo angélico abarca cosas muy amplias, muy amplias y abarca la vida del hombre en todos sus aspectos, ¿sí? Por eso hacer un podcast sobre los ángeles, digamos, podríamos hacer mil, mil podcasts. Una serie de podcast. Una serie de podcast. Una serie de los ángeles. No, nos quedamos corticos. El tema es tan amplio y nos quedamos corticos. Volvamos, volvamos para... Volvamos. Ya me está desviando otra vez, pero volvamos. Pero bueno, entonces, listo. ¿Hay más razones por las que existan los ángeles de la guarda? Aparte de la Biblia, o sea, solo porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, lo dice la Santa Iglesia. Bueno, ya eso es importante, porque la Biblia lo diga ya es muy importante. Por ejemplo, en la liturgia, el día 2 de octubre celebramos el día de los ángeles de la guarda. O sea, por lo tanto, hace parte de la doctrina de la iglesia, la existencia de los ángeles. Exacto. Tenemos como primer argumento las Sagradas Escrituras, y no solo eso, sino también que la doctrina de la iglesia afirma que los ángeles existen, lo que nos da mucha seguridad. Muchísimo. Claro. Porque la iglesia es la institución fundada por nuestro Señor, y ella es la depositaria de la verdad. Exactamente. Exactamente. Y después, argumentos para la existencia de los ángeles. También tenemos, aquí nos basamos bastante en Santo Tomás de Aquino, con esa lógica brillante de él. Él da varios argumentos, entre ellos, por ejemplo, dice, Dios da a los hombres la razón, la inteligencia, para auxiliarlos a ir al cielo. Si les da un auxilio interior, ¿por qué no nos va a dar un auxilio exterior? Interesante. Muy interesante. Ese auxilio exterior son los ángeles. Impresionante. Después, si Dios permite que haya un demonio que nos tiente, pues hombre, Dios es mucho más perfecto que el demonio. La acción del bien es mucho más perfecta. Entonces, ciertamente también hay ángeles que nos auxilian en contraposición, digamos, de esa acción del demonio que nos tienta. Y porque Dios también quiere actuar en función de causas segundas. O sea, Dios podría actuar directamente y él ser nuestro protector inmediato. Claro que lo es. Pero él quiere esas causas segundas que son los ángeles para que nos ayuden. Exactamente. Y él da otro argumento muy interesante con respecto a la redención. Nosotros por la redención nos hicimos coherederos junto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y los ángeles auxiliaron a nuestro Señor Jesucristo. En el momento de la agonía en el huerto de los olivos, se sabe que apareció un ángel que consoló a nuestro Señor. Bueno, si nuestro Señor también nos hizo partícipe de los bienes que él recibe, pues uno de los bienes es el auxilio angélico. Y precisamente, pues recibimos ese auxilio angélico. Es fenomenal. Es fenomenal. Y parecerá un poco pagano dar un argumento filosófico en este podcast que estamos hablando de realidades celestiales, teológicas. Pero son argumentos que vienen por todos los... Pero es importante también que sepan que desde el punto de la razón, meramente de la razón, la existencia de los ángeles también es comprobada. ¿Sí? La materia, pues lo que nosotros conocemos como materia, pero la materia no existe ya simplemente ya, sino ella tiene una forma, algo que informa la materia para que sea lo que es esta mesa. Tiene una... Algo la informó para que fuese una mesa, sino una silla. Si no fuera una madera. Exactamente. Estos micrófonos, etcétera, ¿sí? Pero la materia no puede existir ella sin forma. Claro. Sería, ¿qué? Una plasta, pero la plasta tiene forma de plasta incluso. Exactamente. Sí. O sea, no puede existir la materia sin forma. La forma sí puede existir sin la materia. Las formas puras. ¿Sí? Y de allí ya los paganos griegos, antes de conocer la revelación, ya vislumbraban la existencia de los ángeles, esas formas puras. Impresionante. Sin saber todas las... Sin tener los presupuestos teológicos. De la fe, ¿no? De la fe. Sin fe, solo por razón. Es como que dejaron ya la plataforma para que llegara la fe, elevara eso, y ya se tiene el conocimiento de los ángeles. Entonces... Más concreto y tal, pero sin la plataforma de la razón, hacía falta. Entonces estamos hablando de cosas que también son... Hacen parte de la razón. Estamos hablando de... No es una cosa por allá, etérea. Que alguien lo vio y dijo que es así, y todo el mundo cree. No. Por allá lejano, sí. Primero porque la iglesia lo dice, es el magisterio de la iglesia. Y después porque se... Tiene fundamento una razón. Claro, exactamente. Listo. Ahora, varias personas dicen, listo, existen los ángeles de la guarda, pero queda una visión medio... como que deturpada, medio deformada del ángel de la guarda. O sea, los ángeles son solo para los niños. Hay gente que dice que no, que no todos los hombres tienen ángeles de la guarda. Inclusive, leyendo un poco, no encuentra herejías sobre los ángeles de la guarda. Es increíble. Herejías. Porque, no, y fueron condenadas como herejías en la historia. Varias herejías en la historia. Porque la gente le cambiaba, o los entendía mal. Inclusive, muchas veces, el demonio, eso lo dice un teólogo, que el demonio, los ángeles son un auxilio que Dios le da a los hombres. Y como Dios les da ese auxilio, el demonio intenta quitarle ese auxilio. Como no lo puede destruir, lo que hace es deformarlo para que el hombre no lo coja. Interesante. Y si lo coge, pues que lo coja mal. Deformarlo o esconderlo. O esconderlo, exactamente. Que es lo que nos pasa a muchos. Pero bueno, entonces, no sé si alguno conoce alguna. Sí. Sí, entonces, Santo Tomás también, porque Santo Tomás... Señor Nicolás, hoy está súper tomista. Tomista, tomista. Va a la fija. Vamos a la fija, Santo Tomás ya lo trató. Que es justo el doctor angélico, Exactamente. el doctor angélico. Precisamente. Pero él dice una cosa muy interesante. Él dice que todos los hombres, bautizados, no bautizados, buenos, malos, él dice inclusive el anticristo. El anticristo que ha de venir, que San Juan habla en las cartas de él. Lo pone ahí, como digamos, colocarlo en un extremo. Para que nosotros nos demos cuenta de lo que él va a decir. Todos estamos puestos en la tierra, en un camino, un camino hacia donde? Hacia el cielo. Sí. Y todos, pues, necesitamos de un auxilio. Sí. No solamente los bautizados necesitan de auxilio para irse al cielo, no. Todos necesitan del auxilio. Si la persona lo va a, va a dejarse ayudar o no va a dejarse ayudar, es otra cosa. Pero que el auxilio no necesitamos, lo necesitamos. incluso diríamos que las personas que no están por los caminos del bien, necesitan aún más del auxilio. Exactamente. Y él dice, por ejemplo, personas súper malas, el anticristo, tiene ángel de la guarda, va a tener ángel de la guarda, porque una cosa, para que él, para preservarlo, de males que él podría sufrir, y que Dios no quiere que él sufra, o para preservar a la humanidad, de males que él podría llegar a hacer, y que Dios no quiere que la humanidad sufra. O sea, para que no sea, si es malo, para que no sea tan malo. Tan malo. Exactamente. 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 Entonces, todos los hombres tienen ángel de la guarda. Impresionante. Todos los hombres. ¿Y a partir de qué momento? Porque si afirmamos que los que no son bautizados, tienen ángel de la guarda, los que no están fuera de los caminos de la iglesia, ellos podrían tener ángel de la guarda también. ¿Cuándo llega el ángel de la guarda? ¿Cuándo la persona recibe el ángel de la guarda? Antes de responder esta pregunta, vamos a hacer una pausa, y ya regresamos. Bueno, después de esta pausa, continuamos conversando sobre los ángeles, los ángeles de la guarda, y habíamos que dar una pregunta, que es, ¿cuánto tiempo dura la custodia del ángel de la guarda hacia la persona? ¿Cuánto tiempo dura y a partir de qué momento? Exactamente. Porque todo indica que no es en el bautismo. Sí. Porque algunos piensan que pensaban que era en el bautismo, ya lo definió santo Tomás. Ah, bueno. ¿Él dice que es en el bautismo? No. Él, bueno. Porque si fuese en el bautismo, los que no son bautizados, pues no tienen el ángel de la guarda. Acabamos de decir que todos los hombres lo tienen. Exactamente. Y de hecho, ya habíamos dicho antes también que el ángel de la guarda prepara. ¿Pero qué dice santo Tomás? Dice santo Tomás que el ángel de la guarda viene a partir del momento en que nace el niño. En que el niño nace cuando está en el vientre de la madre, el ángel de la mamá cuida de los dos. Sin embargo, bueno, el ángel de la guarda del niño prepara. Está esperando. Él está esperando y prepara la venida, la venida del niño, la misión del niño. Y esa custodia del ángel de la guarda dura hasta el momento del juicio de la persona, del juicio particular. Impresionante. En el que el ángel de la guarda asiste convocado por Dios como un testigo. Asiste al juicio. Aclarar aquí a nuestros oyentes qué es el juicio en breves palabras. Pues la persona muere. La persona muere. Y bueno. Lo primero que sucede es el juicio. Es el juicio. El juicio particular. Va a ser juzgado. O sea, se encuentra con Dios. Rendir cuentas a Dios. Cara a cara. Exactamente. Y ahí va a rendir cuentas de todo lo que hizo. Y definir. Y ahí se va a definir su destino eterno. Por tanto, el juicio es un momento muy importante para el hombre. Es el momento más importante. Vivimos casi que en función del juicio. Sí. Porque vivimos en función de la eternidad. Dios creó el hombre para el cielo, pero para poder llegar al cielo necesita pasar por el juicio. Exactamente. Necesita conquistar el cielo. Exactamente. Y entonces el ángel de la guarda va al juicio. Va al juicio como un testigo. Como un testigo. Como un testigo. Como un testigo. No, abogado es nuestra señora. Abogado es nuestra señora. El ángel de la guarda va como testigo. Claro, porque si alguien nos acompañó toda la vida fue él. Fue él, ¿no? Yo creo que él le ayuda, pero es el momento de la justicia. Es el momento de la justicia y él presenta delante de Dios los actos buenos y también Y los actos malos, Las cosas que lo harían merecedor del castigo eterno. Impresionante. Y bueno, si la persona por la misericordia de Dios va al cielo, la misión de ángel de la guarda de custodiarlo, pues ya acaba porque en el cielo ya no ya no necesita de la custodia. La custodia es en su misión para ir al cielo. Pero en el cielo no es que pierda la compañía del ángel de la guarda. Ya hasta aquí llegamos y se acabó. Fue un placer. Gracias. ¿Gusto conocerlo? No. El ángel de la guarda va a ser, Santo Tomás lo llama aquí un correinante. Van a reinar juntos porque en el cielo vamos a reinar. Qué bonito. Impresionante. Y el ángel de la guarda va a reinar junto con cada uno de nosotros. No, imagínense la gratitud nuestra en el cielo cuando estemos con nuestro ángel de la guarda. Eso va a ser fenógeno. Saber que todo lo que tenemos allí es por la ayuda de él. La ayuda de él. Y la persona en el juicio conoció toda su vida y se da cuenta de todo lo que el ángel de la guarda hizo. Todo lo que lo ayudó, todo lo que lo inspiró, todo lo que hizo para que por fin llegara. Uy, qué gratitud. Y la gratitud del ángel de la guarda también. La gratitud y la alegría del ángel de la guarda de ver su misión cumplida. Claro. De poder decirle adiós, decirle a nuestra señora, señor, señora, aquí está. Aquí está. Aquí está. Por eso también condenarse, huirse al infierno es también un acto de ingratitud con el ángel de la guarda. Claro. Claro, el ángel de la guarda se sentirá mal, ¿no? No. Él no queda triste. Primero porque... O sea, queda triste en el juicio, o sea, como que en el juicio. Exactamente, pero no hay un dolor así del ángel de la guarda, algo que le reproche a él, por ejemplo. Decir, no, mire, si yo le hubiera ayudado más... Ah, claro, no fue culpa de él. No fue culpa de él. Porque eso sí, él es el amigo fiel. Él es el amigo fiel. Él es el que no falla y él agota todos los recursos y hace de todo por salvar a la persona. Pero la alegría del ángel de la guarda está en ver cumplida la voluntad de Dios y dentro de la voluntad de Dios está la justicia. Y si la persona no hizo uso de los auxilios que Dios le daba, porque, bueno, hay muchos teólogos y santos y, bueno, las evidencias no lo dicen. Quien se condena es porque quiere, porque auxilios no faltan. Y el ángel de la guarda no siente como que esa tristeza, esa, porque la voluntad de Dios, decíamos ahorita, dentro de la voluntad de Dios está la justicia y la justicia está en que la persona... Claro, el ángel está feliz con la voluntad de Dios. Exactamente. Él ama al hombre en función de Dios. Exactamente. O sea, no es que él ama al hombre y es mío y es mío y me lo llevo y ahí triste, no. Porque él ama al hombre porque Dios le dio esa misión. O sea, él ama más la voluntad de Dios y de esa voluntad, de ese amor a Dios, de ahí ama al hombre. Exactamente. Por eso es que él no queda triste porque... Pero qué horror, ¿no? Porque fallar del ángel de la guarda también es traicionar a su mejor amigo. Cuando la persona llega al juicio y se dé cuenta también de todo lo que el ángel de la guarda hizo por él y la persona no, como yo. Es lo importante en nuestra vida. Tenemos tiempo, todos los que nos oyen. No le fallemos a nuestro amigo. Es claro. Si fallarle a un amigo humano es algo muy feo. Es feo. Horrible. Fallarle a nuestro ángel de la guarda, por Dios. Cuánto más. Es una invitación para que siempre lo escuchemos, estemos atentos y no le fallemos. Muchas veces uno queda chocado cuando escucha alguna historia de una persona que es ingrata. Es chocante. Uno dice, no, o sea, todo ese esfuerzo se hicieron por él desagradecido. Bueno, eso se lo podemos decir a alguien que está en el infierno. Desagradecido. Todo lo que el ángel de la guarda hizo por él no lo hizo. Exactamente. Chocante. Pero bueno, aquí entramos ya al siguiente. ¿Me permite interrumpirlo? Porque faltó uno de los destinos del juicio particular de la persona. Claro, exactamente. El purgatorio. Claro, sabemos que si la persona va al purgatorio... Ya se salvó. Ya se salvó. Se va al cielo después. Listo, pasó, pero bueno, hay cosas todavía que purgar. Claro, se nos estaba olvidando eso. De hecho, a todos los que quieran profundizar más es el purgatorio, pues ya hay dos podcasts sobre el purgatorio. La persona, los que quieran, vale la pena que los existen. Si no los han visto, veanlos. Porque es un tema súper interesante. Súper interesante. Súper interesante. Pero bueno, el purgatorio visto desde el ángel de la guarda. Visto desde el ángel de la guarda. Continúa su misión. Continúa. Continúa su misión. Lo custodia, lo ayuda. Lo custodia, lo consuela. Uy, impresionante. Lo forma, lo continúa formando. Y en el purgatorio de una forma más directa. Porque ya es el momento en que la persona está puliendo las últimas cosas y la acción, el relacionamiento con el ángel de la guarda ya es mayor. Entonces la misión del ángel de la guarda es consolarlo, ayudarlo y formarlo en el purgatorio. En el purgatorio. Y una vez en el cielo, reinar juntos. para correinar. Muy interesante. Muy bonito. Y creo que llegamos al momento, es el momento más importante. Porque nos, listo, la teología es bueno saberla, tener todo presente. Existen, están presentes, nos ayudan, pero también nosotros cómo nos relacionamos con ellos. O sea, qué hacemos nosotros para estar, sí, para obtener esa ligación con ellos, para pedirles, porque como no lo veo, pues, ¿cómo hago yo? ¿Cómo sé que me escucha? ¿Cómo sé? Si no lo puedo sentir. Hay que hacer. Claro, Monseñor Juan, él siempre fue un gran devoto al ángel de la guarda. Y él enseñó a los caballeros de la virgen a ser muy devotos al ángel de la guarda. Él llegó a componer hasta una consagración al ángel de la guarda. Sería bonito, tal vez, publicar en algún momento algo para que todos la puedan ver. Una consagración al ángel de la guarda. Y él siempre enseñaba que la iniciativa, parte del ángel, para entrar en contacto con nosotros, pero también parte de la iniciativa de ser nuestra, ¿sí? Entonces, durante el día, para quien vive en este mundo, infelizmente, pues estamos en este mundo y tenemos que hacer las cosas que nos demanda, entonces, tiene que hacer el trabajo, tiene que preparar las cosas prácticas del día a día, pagar los recibos, solucionar los problemas, etcétera, etcétera. Durante el día, estar refiriéndome a mi ángel de la guarda, rezar jaculatorias a él, pedir su auxilio, yo tomar la iniciativa de entrar en comunicación con él, por medio de pequeños actos, porque ellos lo necesitan, ¿no?, para poder actuar. Ellos son muy respetuosos, los ángeles. Muy respetuosos, sí. Y si yo le doy la mano, le brindo mi iniciativa de, 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 pido ayuda, ¿sí? O no pido ayuda, simplemente me refiero al pienso en él, el simple hecho de yo pensar en él, hace que él tenga más posibilidad de actuar en mí, ¿sí? Y Monsignor John, en un sermón, me acuerdo, como si fuera ayer, él contaba que imagínese usted llega a la habitación en la noche, cansado de todo el día, toda la correría, todas las cosas, y en la habitación usted se arrodilla, le reza al ángel de la guarda y dice, bueno, ángel, ahora te voy a dar un abrazo. Y usted hace así y le da un abrazo al ángel de la guarda. Sería buenísimo. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Pero se puede. ¿Por qué no? No, es un loco, no es un loco, un loco el que no lo hace. Exactamente. Sí. Y esa apetencia nuestra, esa búsqueda, porque la búsqueda es un don, la búsqueda de las cosas sobrenaturales es una gracia. Esa búsqueda de las cosas sobrenaturales intensifica más mi relacionamiento con el ángel de la guarda. Claro. O sea, la avidez produce más todavía y me da más deseo y me da, encuentra más maneras. Muchos santos en la historia lo tuvieron. Claro. Muchos santos, no sé, San Juan Bosco, él tenía un perro, Grillo, el perro, el famoso perro, desde él cuentan sus memorias, un día estaba caminando en una noche muy oscura, se sabía que lo querían asesinar, San Juan Bosco, quien lee las memorias queda pasmo de cuántas veces intentaron asesinar a Don Bosco porque le tenían odio y él un día estaba saliendo de la calle, iba solo y él estaba pensando, muy devoto a la gente de la guarda, él pensó, Dios mío, que esto está súper feo, no sé, auxilio, San Juan de la Guarda, ayúdame. Y él comenzó a caminar, iba caminando normal por la calle, cuando sintió que alguien lo estaba siguiendo, me miró de reojo, lo estaban siguiendo, se cambió de calle, de acera y ahí la persona se cambió de acera. No. Y él dice, no, listo, otra vez, se cambió de acera, se cambiaron otra vez de acera. Y en Italia, en Turín, en esa época, siglo XIX. Lo van siguiendo en medio de la noche oscura y Don Bosco salió a correr y corría rapidísimo, salió a correr, corriendo, corriendo, el tipo de atrás comenzó a correr detrás de él, corra, corra, cuando se da cuenta por el frente lo estaban esperando y correron hacia él. Y a él dice, Dios mío, estoy perdido, le sacan un manto, intentan envolverlo con una cobija y él hacía de todo por salvarse. Cuando ya le van a coger, llegó un perro enorme, grandísimo, un perro furioso, pero furioso, ladrando furioso, se le lanzó a los tipos y los, no, auxilio, auxilio, y ayuda. Ahí Don Bosco mismo dice, bueno, ya, ya, ya para. Y el perro y ya, y se quedó ahí con los, a los, a los malos les ladra, les gruñía, los mordía y a Don Bosco tranquilito. Ahí, ahí los, los, los tipos se fueron corriendo, huyeron y desde ese día Don Bosco empezó a hacer cuidado por el perro, perro grillo y él siempre que tenía que hacer un trayecto oscuro, así, peligroso, él decía, ¿cuánto daría para que estuviera grillo? Y aparecía el perro milagrosamente. Ahí está el punto, se ven, pedir, buscar. Exactamente. Ahí está el punto. Y otro aspecto para que los ángeles también intervengan y tengan más, más relacionamiento con nosotros, puedan actuar de forma más fácil, con más libertad, es la práctica de la virtud. Los ángeles son purísimos, son espíritus de una pureza impresionante y evidentemente un ángel puro no se va a sentir a gusto o plenamente a gusto con una persona impura. Claro. La persona que practica la virtud de la pureza, las virtudes angélicas, porque se llama la virtud de la pureza, que practica la pureza, se angeliza y se empieza a elevar hasta su ángel y su ángel se acerca a él y hay como que un intercambio hasta de virtudes, un intercambio hasta de formas de ser. La persona que es humilde, lo mismo, la persona que es respetuosa, la persona que es noble en su corazón, en fin, la práctica de las virtudes me asemejan más al ángel de la guarda. Al asemejarme más al ángel de la guarda, pues él puede actuar de forma más directa. Claro, va a tener más libertad. Más libertad y puede, se siente más a gusto, se siente más identificado. Claro, aunque si la persona no es virtuosa, pues empiece ya a rezar para que el ángel la aclare. Exactamente. Pero entre más santos sea la persona, el ángel pues más va a tener esa facilidad de acción, ¿no? Interesante. Nos acordamos ahorita de otro hecho súper bonito. Claro, el ángel de la guarda protege, el ángel de la guarda recomienda a Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani, ella recibía, ella veía al ángel de la guarda y ella recibía consejos del ángel de la guarda. Entonces, cuando ella... Ella veía al ángel de la guarda como nos vemos nosotros aquí. Sí. Era súper común, era constante el relacionamiento, no eran momentos así esporádicos, no, era constante. Y ella conversaba y el ángel la corregía. Una vez ella cuenta de que estaban lágrimas porque... Pero así llorando porque el ángel de la guarda se la apareció y le dice, tú eres muy mala. Y ella, uy, y ya con ese tú eres muy mala ya se sintió recriminada hasta el fondo. Y él le dijo, tú hiciste una desobediencia, ella tenía que hacer una cosa, desobedeció. El ángel de la guarda quedó súper furioso, quedó bravo con ella y decía que duró tres días sin hablarle y le volteaba hacia el rostro. Dios mío. Imagínese, se recriminaba para el ángel de la guarda. Pero para ella fue necesario. Para una jovencita de ese ángel terrible. Para ella era necesario y el ángel de la guarda usó el método y le volteaba el rostro, la ignoraba. Impresionante. Formándola. 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 Ahorita se me viene también a la cabeza nuestro fundador, el inspirador de los caballeros de la virgen, el doctor Plinio, contaba una vez el hecho de una santa, Santa Osana. Osana. Un hombre curioso, no es una santa muy conocida y ella tenía relacionamiento con el ángel de la guarda pero era un relacionamiento preparatorio para el relacionamiento con Nuestra Señora. Interesante. Lo que pasa es que ella era una niña que no tenía mucha educación, no sabía leer ni escribir pero iba a recibir revelaciones de Nuestra Señora y revelaciones de alta teología. Entonces, él apareció el ángel de la guarda un día y le dijo Osana, yo vengo porque la Santísima Virgen quiere hablar contigo pero tú no estás preparada y es necesario que te prepares. y ella, bueno, ¿cómo voy a preparar? Claro, practicar la virtud, ser, tienes que aprender teología y uno diría, no, pues el ángel de la guarda le va a infundir el conocimiento de teología porque, y resulta que no, el ángel de la guarda se le aparecía todos los días y le enseñaba teología, no fue que le, recibía clase de teología con el ángel de la guarda y el doctor Fino decía una imagen bonita de ella para representarla tal vez en los siglos futuros que sea más conocida es ella sentada en una mesa con una hoja y un lápiz escribiendo y el ángel de la guarda al frente dictándole las clases de teología súper profesor, ¿no? Después que el ángel no quería que ella como que pensara que iba a ser el camino fácil, no, listo, ya apareció el ángel aquí un paquetico de información teología y listo, no, el ángel de la guarda quería que ella fuera formada que ella también eso genera sufrimiento claro estudiar un tema que ella se esforzara ella se esforzara exactamente y ahí está la cuestión de que los beneficios de tener ángel de la guarda no solamente es que me proteja de los peligros claro principalmente pero hay muchos beneficios muchos el padre Rollo Marín trata varios beneficios voy a mencionarlos aquí no quiero que se me escape ninguno pero él dice que bueno nos libra de los males de cuerpo y de alma ese ya lo tratamos aquí en proceso pero también dice contienen a los demonios que nos hagan todo el mal que ellos quisieran hacer sino sólo el que Dios permite claro el demonio de sí quisiera hacer con nosotros de todo de todo evidentemente el ángel de la guarda no lo permite sí interesante cuántas cosas así que uno no se da cuenta hasta el día del juicio no se va a dar cuenta cuánta tentación en que el demonio quiso hacerle a uno y que uno el ángel de la guarda protegió y uno continúa andando normal y sobre todo cuántos daños espirituales que él nos pudo haber causado porque recuerden que la peor ruina para un alma es el mal espiritual claro sí como existe un ángel de la guarda que fue creado por Dios para salvarnos pues también hay un demonio encargado de perdernos claro por odio por odio odia tanto a la persona que se encargase de todo para perderlo y muchas veces nosotros eso vale la pena pensarlo cuando estamos tentados teniendo al frente una promesa del demonio dice ¿será que el demonio lo hace porque me quiere? el demonio lo hace porque lo odia y lo quiere ver en la peor situación posible exactamente y muchas veces uno lo escucha más al demonio exactamente y lo importante escuchar al ángel de la guarda pedir su ayuda porque es evidente que si el demonio nos va a tentar y estamos con el ángel de la guarda ahí cerquita firmes el demonio ni se acerca ni se acerca después excitan con frecuencia nuestras almas pensamientos santos y consejos saludables claro y ahí está cómo se comunica el ángel con nosotros porque claro eso se llama iluminación el término es iluminación el demonio le pone a uno pensamientos en la cabeza lo hace imaginarse cosas y eso todo el mundo lo ha vivido o sea eso no hay que mostrar una razón teológica a cada uno uno se le pasa por la cabeza no sé un robo envidia tal eso no es un pensamiento de uno eso lo puso el demonio así como el demonio pone la tentación así el ángel le pone también una iluminación una buena idea inspirar para ayudar a alguien le ayuda a la persona es la misma manera de actuar es la misma manera de actuar uno es ángel y uno es demonio lo explica el padre Mario Marín lo que el hermano Alfonso acabó de decir lo coloca en otro punto pero hace parte del mismo que dice que ilumina nuestro entendimiento la iluminación no infundiendo en nuevas especies sino proponiéndole las verdades de modo más fácil a través de la imaginación y los sentidos internos respeta la naturaleza claro no es que viene claro algunos santos les pasó cuando sea posible le enseña teología pero no es la vida de todos él actúa en los sentidos internos en la imaginación nos coloca imágenes cosas de la imaginación porque la imaginación digamos Santa Teresa decía que la loca de la casa el demonio se aprovecha de ella también para tentarnos pero el ángel de la guarda también se aprovecha de ella para ayudarnos y la memoria los sentidos internos también claro nos hace recordar cosas saludables y es discreto porque muchas veces vienen esos pensamientos vienen esas ideas y pensamos que son nuestras uy me acordé de tal cosa claro me acordé pero me acordé ¿por qué? porque la agenda no será que la agenda de la guarda está ayudando o sea que los que tienen problemas de memoria también recen la agenda para que les recuerde San Juan María Vianney eso sí me acordó San Juan María Vianney recuerdo para todos los oyentes los que tengan problemas de memoria recen a la gente de la guarda San Juan María Vianney él en el seminario él no tenía mucho mucha inteligencia no era inteligente no brillaba por ser inteligente y de hecho cuentan en los exámenes él mientras estaba haciendo el examen él se esforzaba estudiaba así de todo pero no coitado pobrecito no le entraba y pues con todo respeto San Juan María Vianney pero pues no era corto de inteligencia y el ángel de la guarda bajaba y le daba la respuesta impresionante él se esforzó él se esforzó se esforzaba pero el ángel de la guarda le ayudaba porque el ángel de la guarda sabía que él debía ser padre y por eso le ayudaba para que continuara su misión impresionante bueno entonces nos ayuda a cumplir el deber en fin es que es es muchísimo bueno hay una cosa yo no sé si estoy alargando mucho pero espere déjeme terminar aquí los beneficios y ahí si usted interviene porque si no no vamos a acabar aquí los beneficios tengo que hacer un podcast dos es que es un tema muy amplio vienen recuerdos vienen entonces sí no pero diga pues diga pues no usted decía que nos ayuda a cumplir el deber nuestro fundador monseñor él muchas veces le reza al ángel de la guarda para que lo despierte en una hora determinada impresionante porque a veces bueno uno a veces no escucha el despertador o sea el que no escucha o sea el que no escucha pero nuestro fundador muchas veces le encomienda esa misión necesito despertarme a tal hora se lo pone en las manos del ángel de la guarda y se despierta mira el reloj en punto en punto de hecho aquí tuvimos un campanero así que que hacía eso una semana imagínese no tenía reloj impresionante un prodigio de devoción al ángel de la guarda demasiado fe la misión de despertar a todo el mundo y él le rezaba al ángel de la guarda para que lo despertaba durante una semana y ahí fue perfecto ya cuando él tiene su reloj y tal pero increíble dice nos asiste de una manera particular en la hora de la muerte evidente porque es el todo por el todo la muerte se encuentra el todo por el todo se dice comúnmente que en el momento de la muerte vienen todos los demonios a tentarnos claro pero también viene su ángel de la guarda y él invita más amigos él llama a todos la corte angélica y viene a ayudarnos entonces nos asisten a la hora de la muerte nos consuela en el purgatorio como ya nos nos hemos dicho siempre nos consuela en el purgatorio y la principal la principal es que vela por nuestra salvación eterna el hombre para que fue creado para salvarse claro el vela por la salvación eterna o sea tenemos la seguridad de que alguien velando día y noche por nuestra salvación impresionante impresionante ahora uno puede quedar con la idea bueno entonces los santos y ya y yo que soy un pobre mortal pues listo yo no soy cuidado por la gente de la guarda uno puede quedar con esa idea nos estamos acordando un hecho impresionante en la primera guerra mundial un soldado francés un soldado cualquier soldado raso estaba después de todo un día de trabajo estaba cansadísimo como se fue a dormir las pocas horas que tenían de sueño y de un momento a otro está así se despierta y siente algo que le dice levántate y trabaja y él dice que él siente que escuchó eso levántate y trabaja y él uy no uy no no dormir no levántate y trabaja levántate y trabaja y era fue tan insistente que él se paró cogió una pala y empezó a cavar levántate y trabaja cogió una pala y empezó a cavar y se ahí despertó al amigo y el amigo hay este loco que está haciendo no pues imagínese listo que está haciendo y no no yo escuché una voz que me dijo levántate y trabaja entonces venga le ayudamos porque y empezaron a cavar duraron toda la noche excavando toda la noche excavando cuando en el tipo 4 de la mañana suenan las alarmas las sirenas pasan a venir y comienzan a bombardear los únicos que tenían trinchera para esconderse el bombardero eran ellos dos impresionante él dice me salvó el ángel de la guarda y era un ser humano normal común y corriente a cualquier yo creo que muchos oyentes deben estar pensando momentos que tuvieran en su vida en que el ángel de la guarda lo salvó lo salvó de cuántas cosas primero lo que decimos y recalco de cuántas ruinas espirituales también cuántas personas que nos iban a hacer mal a nuestra alma que la apartó o cuántas decadencias en las cuales posiblemente eran abismos en las cuales caeríamos hasta lo más profundo y él nos exhortó nos asustó tuvimos un pequeño susto Dios mío me estoy apartando de Dios ese es el ángel de la guarda claro exactamente acontecimientos en la vida fracasos un fracaso por qué fracasé en tal ocasión Dios me está queriendo formar pero el ángel de la guarda lo está queriendo también salvar de alguna cosa es posible sí 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 es tal cual y entonces claro es fenomenal escuchar las historias de los santos hay muchas sería interesante contar otras unas dos más la del padre Pío nos quedamos ah bueno el padre Pío pero antes de eso sepamos por ejemplo aquí en la iglesia de los caballeros de la Virgen la iglesia de nuestra señora Fátima en Tocancipá cuántas personas que entran a la iglesia y por el ambiente por ver las cosas los colores la nuestra señora los vitrales etcétera no tengo que cambiar tengo que cambiar mi vida se confiensan y empiezan a llevar una vida virtuosa o sea eso es mucho más impresionante sí que cualquier persona que se salvó de la muerte por de un accidente de la guarda porque la gente de la guarda incita a la persona a esa conversión inclusive muchas personas que pasó y ángel de la guarda una señora que necesitaba alguna cosa puso alguna búsqueda en el celular y chun iglesia caballeros de la virgen uy yo tengo que ir allá ángel de la guarda llegó aquí y fue lo que dijo el hermano Esteban llegó se confesó cambió de vida ángel de la guarda eso es ángel de la guarda la persona que iba a crear una ruina espiritual y empezó a llevar caminar por las vías del bien por las vías de la virtud eso es el ángel de la guarda y eso se opera en cada uno de nosotros siempre siempre nosotros sentimos que alguien nos está promoviendo para el bien siempre entonces vamos promoviendo vamos promoviendo vamos promoviendo ángel de la guarda impresionante ángel de la guarda pero bueno se nos acaba el tiempo ¿qué hacemos? yo creo que sería muy bueno después bueno si les gustó si los oyentes quieren y tal pidan ángel de la guarda para que pueda ser hecho otro porque hay hechos en cantidad de santos gente no santo hermanos de la comunidad que fueron salvados gente que da su testimonio eso es impresionante tal vez podríamos dejar un podcast solo de testimonios del ángel de la guarda sería muy bonito sería impresionante sería muy interesante bueno y como conclusión de esto ¿qué es? pedir pidamos acudamos es una sí hagamos tenemos ya valgámonos de nuestro ángel de la guarda nuestro fiel amigo que nunca nos falla oye mire eres tu mejor amigo ¿ah sí? ah no pues que yo nunca hablo con él nunca le pido nada pues hombre acuda acuda a su ángel de la guarda desde ya con toda confianza empieza ángel de la guarda ¿cómo le rezo al ángel de la guarda? de cualquier manera háblele háblele al ángel de la guarda usted un amigo le habla usted conversa con él hable con el ángel de la guarda no busco una manera extraña de referirse ¿no? si tengo problemas ¿por qué no suele que se exponga mi ángel de la guarda él me va a iluminar me va a iluminar me va a ayudar eso es tal cual pero bueno ahora sí el tiempo se acabó vamos a regresar a un ave María pidiendo de manera especial a la Santísima Virgen que ya que es la reina de los ángeles que nos ayude a unirnos cada vez más con nuestros santos ángeles de la guarda en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Dios te sabe María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Nuestra Señora Reina de los Ángeles ruega por nosotros San Juan Bosco ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén bueno muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación Salve María Salve María ین Salve María